Váyanse, váyanse de aquí, que esto no va a arrancar, que se vayan de aquí, se van, váyanse. En redes sociales circula un video en el que se observa cómo barranqueños son discriminados en la ciudad de Cartagena por no ser mano de obra local, por lo que fueron bajados de un bus señalados de ser mano de obra foránea. Con respecto a este video, la refinería de Cartagena emite un mensaje manifestando rechazo a estas acciones, cito textualmente. La refinería de Cartagena rechaza las acciones intimidatorias de personas de la comunidad que bajo amenazas hicieron bajar del servicio de transporte a un grupo de trabajadores de la empresa contratista Tabarca, quienes desarrollan actividades especializadas en la parada de planta de la unidad de crudo de la refinería. Estos trabajos de mantenimiento, que son programados con antelación, generan 1.400 empleos, de los cuales el 90% corresponde a mano de obra cartagenera y el 10% restante a personas de otros municipios del departamento de Bolívar, de otras regiones de Colombia y de profesionales extranjeros que fueron vinculados, dada su especialidad y competencias específicas, las cuales no se encontraron a nivel local. Este fue el mensaje emitido por la refinería de Cartagena, refiriéndose al hecho mencionado anteriormente. Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes se pronuncien ante este hecho.